A partir de hoy, vecinas y vecinos, así como cada una de las direcciones generales, les hago de su conocimiento la prohibición de franeleros en las colonias Roma, Roma Sur, Condesa, Juárez, San Rafael, Doctores y Cuauhtémoc. Así mismo, iniciamos con el ajuste y supervisión a los antros, restaurantes, bares y demás negocios de entretenimiento y esparcimiento para que cumplan con las normas de protección civil de los decibeles permitidos y que cuenten con las licencias para la venta de alcohol. Lugar, establecimiento que no cumpla con lo que acabo de mencionar va a ser clausurado. Asimismo, en este operativo diamante remasterizado, vamos a iniciar con la supervisión de obras, todas las obras, obra que sea ilegal, obra que se va a clausurar. Ahora, absolutamente todos comprendan que las calles no son basureros clandestinos. A quien le guste vivir en la basura, que viva en la basura, pero no en la Cuauhtémoc.